A ver si me das algo, porque no vas a ver nada, eh. Araña. Qué feo eres, hijo de... Último sobre. A ver qué va a hacer, te voy a descartar, hijo de mío. ¿Tengo que ganar o...? Es que tengo que ganar un full draft, tío. Me tiene que tocar algo bueno, tío. Bueno. Riva agua. Pero seguro que me da problemas, ya. Ay, hijo de mío. Y pita mi marca. Ah. Estaba más de tiempo. Sí. No. Tu. only- Lo C. mogę Esto no es así. ¡Gracias! ¡Gracias! Es que me desespera, tío, este juego Me desespera No, por qué sé Métela, por favor ¡Me lo tomas, fallas, eso! Es esta la polla, tío, este juego A ver, sí, a ver, sí, a ver, sí Métela, 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 métela Pero Métela, métela Es que me cago en todo Por favor Madre mía, lo que cuesta meter un gol en este juego Es que te vuelves loco, tío Te vuelves loco Pero, hijo mío, quítate ¿Qué te lo gordo? Menos mal, tío, lo gordo Ay, dos a dos Gordo Espera, aquí, pita lo pita No me voy a ir del puto partido No me voy a ir Para que le das a estar Otra vez voy a perder en primera ronda, tío Es que no sé para que juegue el footdrug, es que no me toca nunca nada, tío Muy buena, eh, tío Muy buena Cielo del partido, chicos Yo no tenía pensado grabar ni subir esto, pero Ya de Del footdrug anterior ahora he estado grabando de los sobres y total No me había tocado nada y ahora tampoco me había tocado nada, es que está claro Y esto es lo que pasa, tío Es como se echan 30.000 monedas en 20 minutos No, 40 minutos a la basura Entonces es como se echan 20 minutos 30.000 monedas en la basura Va, vamos Uuuu, qué bien Qué asco, tío, es que qué asco, fuera Es que encima tarda la vida para abrirse el sobretodo para total, para que toque esto Uy, qué chulo Esto tiene Estoy, hasta aquí, del FIFA Ufff Ufff Uff Uff